Mi nombre es Alejandro. He pasado los últimos años encerrado en una jaula. Todo por repartir justicia usando mis propias manos. Pero el día de hoy he logrado acceder a las oficinas. Donde por fin podré grabar mi siguiente documental. Las alpacas. Son una especie de mamífero camélido sudamericano. Tradicionalmente las alpacas se mantienen en rebaños que pastan en las alturas niveladas de los Andes del sur. En Perú, el oeste de Bolivia, Ecuador y el norte de Chile. Hoy en día las alpacas se pueden encontrar en granjas y ranchos de todo el mundo. Con miles de animales nacidos y criados anualmente. Las alpacas son especialmente populares en América del Norte, Europa y Australia. Existen dos razas modernas de alpaca. Separadas en función a su respectiva región. La alpaca suri y la alpaca huacaya. Ambas razas producen una fibra muy valorada. Con la fibra de la alpaca suri creciendo en mechones rectos. Mientras que la fibra de la huacaya. Tiene una textura ondulada. Que crece en pequeños paquetes. Las fibras de esta raza se utilizan para hacer artículos de punto y tejido. Similares a la lana de una oveja. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Resulta que me encontré un tutorial por internet. Cuando estaba investigando la información de las alpacas. He tejido las alpacas con éxito. Ahora, solo tengo que dibujar un pentagrama. Y todo lo demás, será cantar una simple canción. Una alpaca. Una alpaca. ¡Una alpaca! ¡Dos alpacas! ¡Dos alpacas! En aquel instante, él se apareció frente a mí. Me ofreció la libertad a costa de matar a todos aquellos que se atrevan a pronunciar que las alpacas son llamas. Él me liberó de la cárcel y yo renací como el rey alpaca. Alejandro ha vuelto para quedarse, perros. A ver, a ver, a ver, hijos de toda su pinche madre. ¿Quién de ustedes, ahorita que estábamos cantando, se atrevió a hacer la voz aguda? Fui, fui, fui yo, señor. De seguro eres moridista. ¡Muere! ¡Yup!